Música Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Saliván Bueno seguimos con nuestra serie de Empire Total War Nuestra deseada y añorada serie de Total War Con el Empire Con nuestra guerra de secesión de los Estados Unidos Manejando a los Estados Confederados Bueno la guerra ha llegado muy pronto Apenas en el primer capítulo ya estamos en guerra Normalmente tarda un poquito más en desear la guerra Pero bueno esto es lo bueno también de una partida a otra Que puede haber diferencias Son cosas del juego y se agradece Se agradece siempre que no sea siempre lo mismo Y que no podamos adelantarnos a los acontecimientos Que no tienen por qué haber ocurrido Pero bueno de momento vamos a defender la recién conquistada Washington Viene el ejército confederado a intentar tomar la ciudad Nos ha asediado y tenemos que liberar el asedio Tiene más tropas alrededor pero debe ser que no están dispuestas O alguna cosa que no nos las ofrecen Bueno pues nada esta vez si que va a ser una batalla más completa Vamos a tener toda la artillería disponible Que por supuesto lo primero que vamos a hacer va a ser Ponerla en disposición de disparo Fijaos que tenemos una cantidad de artillería muy grande Esto va a hacer estragos en las líneas enemigas Y bien Vamos a coger a nuestros regulares Tenemos Estos son Mi regimiento a pie Y estos son los voluntarios Vale los regimientos a pie son los más débiles Así que habrá que utilizarlos solamente en momentos concretos Vamos a coger A ver estos de aquí Vamos a coger las líneas de regulares Las vamos a poner en los flancos Para asegurar que no se desmoronen por esas zonas Vamos a poner en el centro Las líneas de voluntarios Que tienen mejor moral también Y que más tenemos por aquí Este ya está plegado Bueno pues entonces ahora hay que poner A los A los regimientos a pie Que son los que Supongo que son una especie de milicias Por así decir Voluntarios forzados Deben ser Y tenemos Una pequeña reserva Vamos a ver Tenemos a este Y este Vale pues estos van a ser Los reservistas Que se van a quedar aquí detrás Y nuestra caballería Que Es una caballería Principalmente de choque Que son estos Dragones Bueno no De choque no Tienen munición Pero bueno Si básicamente Una caballería Estándar Ni muy buena Ni muy mala Vamos a poner tres Por allí Vamos a dejar aquí En el flanco Ya que En la zona de la población La caballería No se va a poder manejar bien Pero bueno La dejamos aquí En reserva Mientras que nuestro Señor Robert Lee El general Lee Que no creo que esté aquí En modelado Bueno está aquí Con Un modelo Estándar De oficial Vamos a dejar por aquí Con su escolta Esperando que no tenga Que entrar En combate Bueno y creo que ya está Vamos a seleccionar Las baterías Agruparlas Muy bien Sale enemigo También están muy cargados De artillería Ahí disparan Todas nuestras piezas Y las suyas Va a haber un intercambio Aquí tremendo De De proyectiles Así que nada Vamos a hacer ya Nuestro avance Comandan ellos De caballería Tienen Una cantidad De caballería Muy menor Así que vamos a Aprovechar Vamos a aprovechar Ah mira Están llegando ¿Qué es esto? Están llegando Refuerzos Ah no Que están Ah es que están Las maderas estas Claro Bueno pues vamos a Pasar al otro lado Bueno Nuestras artillerías Siguen disparando Están haciendo baja Sobre sus cañones Desde luego No me he esperado Que tuviesen tantísima Artillería Esto es curioso Por aquí creo que No vamos a poder atacar Porque están Esta especie De barranquitos Que impiden el paso Ah mira Por aquí Si que se Ah vale Están rodeando Las maderas Bueno Artillerías La verdad es que Están haciendo Picadillo Nuestras líneas Pero nosotros Las suyas También Ahí disparan Nuestras Nuestras Artillerías Y a donde Van todos Los tiros Bueno Vamos a cambiar De objetivo Vamos a pedir Que disparen Aquí A la infantería De centro Para intentar Desmoronar Su línea Vamos a acercar La caballería Por aquí Y la reserva La vamos a tener Por aquí Por si acaso Vamos a echar Nuestra caballería A su espalda Tenemos alguna Que otra línea De las nuestras Que está ahí Muy baja De moral Vamos a ver Si nosotros Ahora podemos Concentrar Todo el fuego Ahí viene Todo el fuego Concentrado Y viene directo A por su línea De infantería Está bastante Estirada Y por lo tanto Es muy complicada De alcanzar Bueno Vamos ahora Ya sí A desplazar Nuestra infantería Bueno Eso sí No lo hacen ellos Espérate Están moviendo Claro Están moviendo Su infantería Vale Pues aprovechando Que están haciendo Esta especie De maniobra Vamos a arrimar Eso es Ahí va Otra Otra Descarga De baterías De artillería Que acaba Una Una masacre Bueno Aquí caen también Un montón De proyectiles De su artillería Vale Parece que puede haber ya Contacto Por el flanco derecho Vamos a ir envolviendo Porque parece que están Están maniobrando De manera que van a Concentrarse un poquito más En nuestro flanco derecho Así que vamos a maniobrar También nosotros Las reservas Para allá Vale Nuestra artillería Ahora es el momento De que apoyen Aquí por el flanco Mientras que Nuestra caballería Va a entrar por detrás A Anular su artillería Vamos a meter ya Un poquito de prisa A los A los chicos Voy a empezar a disparar Eso es Muy bien Segunda artillería Por allí Y la última caballería Vamos a por ellos Muy bien Aquí tenemos Una caballería También Medio a desplegar Vamos a mandarla Al flanco Se tendrá que enfrentar A este de dragones Bueno Aquí hay un Un señor Que va corriendo Toda leche Allá voy ¿A dónde va este? Hasta luego señor Madre mía Vamos a trabajar A general día Aquí a ver si hace Algo de moral Lo cual pues no sé Me extrañaría mucho Vamos a seguir Enfrentándonos A toda la Caballería O sea Artillería enemiga Nuestra artillería Tiene que machacar Estas posiciones Muy importante Ahora mismo Las reservas Que no habrán fuego Por favor Que si no hacemos fuego Amigo Vale Tenemos aquí una unidad Que está a punto De irse Pero Se lo ha replanteado Justo en el último momento Vale Al menos su artillería Ha quedado anulada Y vamos a liberar Un poco El flanco O sea Bueno La línea en general Metiendo a la caballería Y una vez metida A la caballería Lo que vamos a hacer es Adelantar Toda nuestra línea Para aprovechar Este momento Vale Ojo que viene por aquí Una Infantería Vamos a alejar A la caballería Que no quiero Que nos la Ticen Vale Vamos a ver Vamos a sacar De aquí nuestra caballería Ahora que ya está Vamos a sacar Toda la caballería De aquí Que nuestra artillería Abre fuego Y puede haber fuego Amigo aquí Pues no La verdad es que ha sido Una ejecución Por parte de la artillería Totalmente maestra Excelente Fijaos que gracias a ese Golpe de artillería Haya terminado el asunto Y vamos a disparar A estas unidades No parece que están Fuera del alcance Me temo Vale Vamos a utilizar Una de las reservas Para cubrir Del todo este flanco Vale Ahí viene La caballería enemiga Vamos a intentar Dispararla con la artillería Ahora Mira Ahora ya están Ya vienen los disparos A ver si anulamos Su carga Desde luego Ha habido una masacre De caballos Ahí con esa última carga Yo creo que no lo van a lograr Con un poco de suerte Se dan la vuelta Antes de Vale Perfecto Se dan la vuelta Por lo tanto La carga No Tiene lugar Bueno Pues vamos a empezar A A recoger A recoger prisioneros A ver Nuestra artillería No Corred A ver Me estoy haciendo un lío Vosotros Sois el grupo 1 Quiero que disparéis Aquí Anda Que se han recuperado Aquí unas artillerías Me cago en su padre Vamos Generalmente ¿Dónde están? Que las he perdido de vista Bueno Estas por supuesto Estas por supuesto Hay que anularlas Ya Vosotros A coger aquí Todos los prisioneros Que podáis Y por aquí también Mientras tanto Los chicos de la artillería Ahí Nuestra caballería Va a entrar ya Aquí Vosotros tenéis que abrir fuego Por Dios Los estáis suicidando Aquí lo tonto No me he dado cuenta Culpa de vuestro general Recoge prisioneros Vale Vamos a terminar Porque va a haber fuego Amigos Si no En nuestra caballería Si Algún Algún que otro caballo Ha caído Víctima de De ese último ataque De artillería Teníamos que haberlo Detenido a tiempo Yo no sé Si queda nadie Combatiendo La verdad Bueno Su artillería Ya está Acabada Pues nada Oye Apoyamos aquí General enemigo Muerto ¿Quién dispara? ¿Están aquí disparando Estos? No No entiendo Quiero atacarles Vale Bueno Nuestra artillería Está disparando también aquí Espero que no pete el fuego Porque Ya ha petado una vez Pero eso son cosas Eso son cosas del mod No del ordenador Porque los mods Los mods Lo que pasa con esto Venga Seguir Seguir cogiendo Los prisioneros Lo que pasa con los mods Es que muchas veces Con sus Con sus mods De mejora de gráficos O de rendimiento Lo que hacen es Toquetear cosas que Que son sensibles En el juego Y tal es lo que pasa A ver Quiero esos prisioneros Cogidos Vamos a darle Caña Aquí al Al crono Cuantos menos queden Menos después Van a venir en otras batallas A fastidiarnos más aún Esa artillería Que Que no exista Y el señor General Lee Ahí está Orgulloso de su obra En fin Vamos a dejar que terminen Tomar todos los prisioneros Posibles Quedan 8 Quedan 5 3 19 Esto sí que son 64 Dice aquí Ah no Los que son 64 Ya se han salido De la línea Nada Podemos darla por terminada Porque ya Está vencida la batalla Bueno pues hemos liberado Bueno pues hemos liberado el asedio A Washington Habrá que hacer uso de esos Nuevos reemplazos Ok Bueno por supuesto Hay que gastarse Bueno lo que Para lo que dé Pero de todas formas Ah no hay No nos llega No nos llega Bueno pues si nos hacen otro ataque Será con estas unidades Que están un poco Hechas mierdecilla Pero bueno vamos a intentar Aunque sea dentro de De entre los Las milicias Hacer un poco de combinación De unidades Para tener algún Regimiento que otro Más completo Uy si que han subido Si que han sufrido bajas Estos Madre mía Vale Las artillerías están intactas Pues solamente queda Así cuando Cuando vengan Si nos atacan Vendrán de refuerzo Las unidades Que aquí estamos esperando De caballería De rangers Confederados Que son muy valiosos Ahora mismo Muy bien Pues nada Vamos a ver Un pequeño repaso De los De las relaciones Comerciales Que no van a No van a tener lugar Muy bien Y por aquí Movimientos de tropas Tenemos a estos Tenemos a estos Que se han quedado Ahí paraditos Pues vamos a dejarles Que se queden Ahí paraditos Mientras tanto Nosotros pues vamos Acumulando más Ejército Que es lo que toca Ahora Vamos a pasar el turno Podríamos haber aprovechado A lo mejor Para despedir Algún ministro A ver Supongo que ahora La unión Se está preparando Para reunir Otro gran ejército Coño Los rebeldes Ay dios Que me están quitando El comercio Con los ingleses Esos rebeldes Maldita sea Bueno Hemos reclutado En Virginia Y en Mississippi Muy bien Unidades nuevas De refresco Perfecto Bien Pues lo siguiente Que hay que hacer Es eso Reponer Las bajas Vamos a sacar De aquí Este par De caballerías Y ponemos este Otro par Tenemos aquí Infantería regular Y vamos a quitar A los A las milicias Muy bien Perfecto Y ahora Con los Suaves Vamos a meter Suaves En el ejército Principal Y los Suaves Que quedan Con el No Con el otro General Aquí Eso es Vamos a pedir Lo primero Una restitución De todas Las tropas Que están Dañadas Pero ya tenemos Aquí un ejército Bastante importante Seguiremos reclutando Y cuando tengamos Un par de banderas Tal vez podamos Lanzar un ataque Sobre Filadelfia Aunque Como podéis ver Están Bastante Todas las tropas Están concentradas Prácticamente En Filadelfia Con lo cual Uy ¿Y esto qué es? Elton Preston ¿Y por qué sale así? Este símbolo No sé Pero el caso Pero el caso es que Desde luego Si tomásemos El puerto De Leues Sería una Una importante Victoria Porque está entrando Mucho dinero A la unión A través de este Puerto comercial Aunque a través De este Tampoco se queda corto Pero bueno Eso será una operación Que vamos a ir ampliando Según ampliemos Nuestras tropas Mientras tanto Se puede ir envolviendo Por la parte central Podemos ir debilitando En un avance Hacia los grandes lagos Para dividir Los estados De la unión En dos Porque tomando Ohio Se quedan Aislados La parte oriental De la occidental Bien Hago un movimiento Por aquí Nada Los estadounidenses Están intentando Marcharse de aquí Por aquí Sigue habiendo Un poco de rebelión Vamos a mejorar Alguna que otra Granja De estas Es muy importante Para nosotros Ese mejor El crecimiento Vale En Nashville Podemos mejorar Este Este No, 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 no Joder, macho Le he dado al botón Derecho sin querer Me cago en su padre Bueno Vamos a seguir Mejorando estos edificios Que ahora mismo Es muy importante Más cosas que hay que mejorar Bueno Como hemos dicho antes Vamos a dejar en paz Las plantaciones Y vamos a intentar Concentrarnos en Mejorar nuestra capacidad Primaria Digamos de De recibir ingresos En Richmond Ya nos toca Volver a reclutar Tropas Hemos hecho una mejora Buena pinta Muy buena pinta Vamos a hacer Suaves de Luisiana Y nos estamos quedando Sin dinero Así que vamos a dejarlo Ahí de momento Hemos hecho unas cuantas Mejoras interesantes Muy bien Tenemos por aquí Al ejército Del John Mosby Y vamos a utilizar Una caballería Para echar un ojo Al A la zona de la unión Para espiar un poco A ver que nos encontramos Vamos a echar un ojo También A los ministros Como veis Inglaterra Sigue sin Sin darnos su comercio Bien Vamos a despedir Al del ejército Oh que bien 4% De todo en general Lo cual Fijaos Madre mía Por cambiar un ministro Por cambiar un ministro Tener un 4% Y con ese 4% Se nota bastante Muy bien Muy bien Muy bien En Kentucky Claro Está la cosa Como está Además me parece Que han hecho el juego De modo Que está todo esto Al mínimo Pero bueno De momento lo vamos a mantener así Porque no nos hace falta No nos hace falta De momento Subir más La cantidad de dinero Que yo nos lleva cada mes 16.000 Hombre Cuanto más mejor Pero debería ser suficiente Uy Esta granja Estaba un poco involucionada Pasamos de nuevo el turno Vale Están haciendo un Están reuniendo un gran ejército Espero que nos dé tiempo A reparar El que tenemos Vale Están haciendo Movimientos importantes La unión Vale Venga Reparadme el puerto ese Por Dios Porque es un strike Ya imagino Porque nos hemos Hemos sacado de aquí El ejército A lo idiota Pathblock Vale Este Que tiene Hay aquí un ejército Que están Que hay Suaves de los buenos Hay brigada irlandesa Hay Un poco de todo Así que Tenemos que empezar A reforzar también Este lado Si no queremos Quedarnos mal Muy bien Vamos a ver De suaves Podemos Reflutar todavía Uno más Y no más De estos Vamos a reflutar Uno de cada En este ejército Que son los dos Que quedan De capacidad Por hacerse En Virginia Hemos Reflutado ahí Y tenemos aquí Esta gente Recuperándose Todavía tardará Un poquito En recuperarse Un turno más Tal vez Vale Los suaves De Luisiana Los suaves De Luisiana Que son mejores Que los suaves Normales Por lo que veo Pues vamos a sustituir Los suaves De Luisiana Por los Por un par De suaves Ah bueno Espera que Tenemos aquí Unos Unos voluntarios Todavía Pues claro Sacamos a los voluntarios Siempre es mejor Entonces a los voluntarios Los metemos En el ejército Del señor Vernon Oliver Bueno no John Wood Bueno Yo que sé Lo que tú digas Vamos a recortar Enseguida Esas suaves De Luisiana Esto es Perdón La brigada Irlandesa Y aquí Que tenemos Infantería De línea Shapshooters Estos deben ser Como Tiradores Pero Bueno Sus rangos El mismo Pero la puntería No tiene nada que ver Madre mía Tienen muy buena puntería Estos Claro Tienen solo 180 hombres A diferencia de los otros Regimientos Que tienen 300 O 320 Pues vamos a hacer Unos Shapshooters Que siempre Vienen bien Para Para Desorganizar La línea enemiga Bueno Tenemos ya Por fin en Tennessee Esa almina de hierro Mejorada al máximo Y aquí en Jackson Mississippi Mejora también Vamos a mejorar También las vías Muy importante Que están muchas Sin mejorar Todavía Las hemos abandonado Un poquillo Estas ya están A punto De mejorarse Por aquí Ya están en ello Vamos a dar prioridad A las importantes Que son Sobre todo Esta es muy importante Esta es importantísima Midland West También importante Y ya nos va quedando Poco dinero Ya nos va quedando Poco dinero Chihuahua Esto es lo que decíais Del estado De Nuevo México Y esta región Es Chihuahua ¿No? Sí Que os sorprendía Que Chihuahua Estuviese En manos En manos De los estadounidenses Cuando debería ser Ya Mexicano Pues Lo pensé Y dije Pues Se lo damos a México Para hacer como más realista El tema Pero claro Es que Las minas de plata Las minas de plata Son mucha tela Para dársela A México Así By the face Lo siento por los mexicanos Pero Es que esas minas de plata Son mucha tela Son mucha Es una mina de plata Muy muy valiosa La verdad Bueno Vamos a ver si podemos hacer Utilizar el resto del dinero Para reclutar Más tropas Sobre todo en este ejército Que parece que Puede ser que se tenga que enfrentar Dentro de poco A esos ejércitos Y vamos a reclutar Pues unidades De Una de suaves Tenemos Tenemos regulares Si tenemos regulares Pues vamos a Vamos a reclutar Irregulares Vamos a reclutar Un par de voluntarios Y con eso Hemos dado Todo El dinero Del Del presupuesto Y ahora Bueno El naval Tampoco Tampoco Ha sufrido mucha diferencia Bueno Le echamos Viene otro tonto No pasa nada Pasamos el turno A ver si Inglaterra Repara Repara su puerto comercial Iríamos a ayudarles Con una flota Pero claro Como no hay flotas Que por otro lado No me extraña Porque las batallas navales De esta época Son más propias De Los barcos Ya hechos de metal ¿No? De Con Con carcasa de metal Enemy raid Ya nos están Ya están entrando aquí Las tropas enemigos Así que lo que vamos a hacer Ya pues va a ser Adelantar El ejército Del señor John Mosby Porque están Intentando entrarnos A la provocación Pero nos hace falta Artillería aquí Hay que reclutar Artillería aquí Muy importante Venga De 32 libras Vamos a reclutar 4 baterías De 32 libras Y con eso Yo creo que Debería estar Pues el ejército Bastante completito Encima es una plantación Los asquerosos Lo que nos han roto Bueno Con el reclutamiento Está bajando La cantidad de tropas Que podemos reclutar Evidentemente Vale Tenemos Otra vez Tropas Bastante buenas Aquí Los up shooters Y toda la pesca Bien Vamos a meter Vamos a sustituir Estos suaves Por Una virgada irlandesa Y dos Shapshooters Para que la virgada irlandesa Es tela de buena Pero vamos a Vamos a quitar También a los suaves Vamos a poner A la virgada irlandesa Quedan aquí Los shapshooters Que se quedan Fuera Ahí Perfecto Ya vamos teniendo Dos banderitas Eh Uh Aquí ya Hay artillería Muy seria Ya con este Con este edificio Vamos a hacerla Y tenemos aquí Una línea de infantería De ingenieros Ingenieros ¿Qué podrán hacer Los ingenieros? Curiosidad me da La verdad Vamos a reclutar Más caballería Porque nuestros ejércitos Secundarios Están quedando Sin caballería Decente Vamos a ver Que tenemos por aquí Bueno pues vamos a hacer Por ejemplo Partisan rangers Movies rangers Vamos a hacer un par De texas rangers Aunque sea porque El nombre Mola Vale Vamos teniendo ya También Las fábricas Enables Research Search of No tenemos botón De investigación Pero bueno Lo que ellos digan Bueno Aquí estábamos Reclutando Esa artillería Que tiene que llegar Vamos a reparar Los campos Ya sé que Va a ser para que Los vuelvan a romper Pero bueno Es que tenemos que Intentar tener Operativo Siempre eso Vamos a seguir Beneficiando El crecimiento De las Regiones Que va a ser Muy valioso Para nosotros Que tropas Tenemos aquí Bueno pues vamos a Reclutar un par De baterías Y una más De voluntarios Y por aquí Nos da Para reclutar Pues más caballería Vamos a coger Una de Movies rangers Y con eso tenemos Vamos a ver si Con el primer ministro Nada Le hemos cagado Le hemos cagado Hemos metido A uno que no tocaba Casi mejor Que se vaya para allá Ya veis que no siempre Echar al Ministro de turno Es Es buena opción